Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Y yo estoy apenado, Leonardo González de Defenders, estoy apenado por dos cuestiones, Leonardo. Primero, porque yo sé que vos sos un laburante, tu grupo son gente laburante, están hace casi 20 años por este... 31 años. 31 años ya. Y son gente, digamos, que... Que le han sabido batallar, tienen 10 presentaciones por semana, tienen su propio estudio de grabación, o sea, son trabajadores del arte. Y honestamente, Héctor. Y honestamente, pero primero quiero preguntarte cómo te sentís, y después déjame decirte dos o tres cositas. En este momento, ¿cómo te sentís? Sí, realmente, como me dijiste vos, apenado, apenado realmente, y porque metí, metí la pata, realmente me equivoqué, quise hacer una broma, ya que el programa era un programa de entretenimiento, y dije algo que la gente entendió mal, pero en ningún momento nosotros dijimos con mala intención, le perjudicará a nadie. Vos sos padre de familia. A mí, yo no te quiero poner a vos en un paredón, porque no te lo mereces, porque hay toda una línea cultural de no darle relevancia a ciertas cosas que como sociedad nos pasan, y una de las cosas graves que nos pasa como sociedad es el abuso sexual que sufren niños y niñas en este país. Considerar, por ejemplo, que una niña de 15 años, tener relaciones con una niña de 15 años es relación sexual y no abuso, y para la ley, tener relaciones con una niña de 15 años, o menor de 15 años, es un abuso sexual. Esa falta de comprensión, lo que a mí me llama, es lo que yo quiero indicar. Históricamente, han habido músicos, músicas, que hablan de la niña mujer, hablan de la quinceañera, hablan de una especie de utilización del sexo como sometimiento de la mujer, o del abordaje sexual a temprana edad de la mujer. Claro. Y esa falta de comprensión de eso es lo que deberíamos abordar y deberíamos debatir, Leonardo. Yo no sé si no es que vos estás entendiendo por a dónde viene la reacción de la gente, Leonardo. ¿Vos entendés por a dónde viene la reacción de cierto sector de la población, Leonardo? Sí, claro, claro. Y cuando lo pido disculpas públicamente a la ciudadanía en general, me equivoqué, la verdad, pero yo hablé en jerga popular como paraguayo que somos. La cultura paraguaya es esa. Y yo hablé, nosotros venimos del interior, estamos en el interior hasta ahora. Y fue lo que dije y la gente entendió mal. En ningún momento yo tengo familia, tengo hijos. Y la verdad que no... Y me equivoqué muchísimo en mi familia. ¿Qué quisiste decir, Leonardo, cuando vos decís consumo? Te voy a decir textualmente. Quiero hacerte escuchar, porque quiero que me expliques vos, Leonardo. Porque quiero darte ese derecho, obviamente, al descargo. Pero quiero que vos me expliques qué quisiste decir cuando dijiste lo que dijiste, Leonardo. Dame un segundo. Ahí te voy a hacer escuchar. Ahí va. Fue una improvisación. En un show en vivo saludando a la mejor etapa de la vida, que es la infancia. ¿Pero estaban bajo los efectos del alcohol o algo así? ¿O cómo se dio esa improvisación? ¡Sano y té, verá! No, no. Nosotros no tomamos alcohol, solamente droga. ¡Día! ¡Ja, ja, ja, ja! Consumen. ¿Qué significa eso, Leonardo? Mixtacuñá de 15 lo mismo. ¿Qué significa? Sí, en la jerga, en la jerga, jerga popular. Mixtacuñá de 15 años es hablar de una mujer, no precisamente de su edad. Es lo que se habla en la campaña del interior. Fue la que entendió más la gente. Y en cuanto a la droga, que yo dije, fue totalmente en Roma. Entonces, nosotros no tenemos ningún tipo de vicio. No, pero el tema de la droga hasta es una cuestión personal. Por más daño que hace la droga, bueno, vos decís... Pero bueno, a mí lo que me preocupa es lo otro. Creo que lo que vos dijiste es una frase en guaraní realmente, Leonardo, ¿verdad? Sí, en guaraní, claro. ¿Cómo es la frase en guaraní realmente? No, mixtacuñá de 15 años lo mismo está ahí, le dije. Él, por ejemplo, me hizo... Hizo, ese programa es un programa de entretenimiento, donde estuvimos nosotros. Yo sé. Y justamente de ahí viene la cosa. Él nos hizo la cosa de joda y yo agarré también de joda. No pensé que iba a llegar a mayores tampoco. Porque es un programa de entretenimiento. ¿Vos crees, Leonardo, que hace falta una mayor sensibilización de lo que está pasando como sociedad realmente? Porque yo te digo, yo insisto, yo no te quiero poner a vos en el paredón. Son un tipo que hace 31 años trabaja en este tema. Y por una mentira... Pero vos pensás que está bien que una niña de 15 años mantenga relaciones sexuales ya? No, no, no. En ningún momento. Incluso yo no dije eso. Yo le dije generalizando las cosas. Yo no dije precisamente de la edad de 15 años. Es difícil de entender, Leonardo. O sea, es difícil de entender o de captar realmente la broma o qué quisiste decir, ¿verdad? ¿Vos lo que quisiste...? Entendé que es complicado porque es una jerga, como se dice. Es una forma de hablar. Que para vos, no es que necesariamente vos estabas diciendo está bien tener relaciones sexuales con una nena de 15 años. No, no, no. Esto sabemos que es delito incluso. Sí, sabemos. Claro que es un delito. Ahora, cuando vos decís que sí admití que tenés una hija de 15 años y que ella está disponible, que sí... Cuando... No, te pregunta... Y ella está disponible, te pregunta el periodista. Y vos le decís, claro. ¿Qué quisiste decir con eso, Leonardo? No, no, no le dije. Creo que sí le dije. Creo que sí le dije. Ese audio que ustedes están emitiendo ahí... Sí. Está cortado, no está completo ese. ¿Está editado, Leonardo? Está editado, sí. Ah. Tiene otro trasfondo la cuestión. A ver, contame, porque ahí es grave lo que está diciendo. ¿Vos crees que se quitó de contexto, Leonardo, lo que se dijo ahí? Así mismo, así mismo. ¿Eh? Ahí ya es grave. Porque hoy ya me estás explicando, mira, yo... Es un dicho que no significa necesariamente que la cuestión tiene que ver tener relaciones con una nena de 15 años. Yo entiendo. Capto lo que me estás diciendo. No comparto, pero entiendo. No comparto, pero entiendo. Y el otro me está... Pero ahora me estás diciendo que el material fue editado. Sí, fue cortado. Fue cortado el material. Pero es lo que yo dije. En el cual le pido, le pido disculparla, también me equivoqué. ¿Y cómo fue la nota completa entonces, Leonardo? No, fue esa. Fue esa, pero cortaron el tema de la risa, donde... O sea que ponen más que para que sea creíble lo que yo digo. Ah. No, 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 es así, es así mismo como viene la cosa ahí. Era otro el ambiente, Leonardo, era un ambiente más de chistes. Sí, era, sí, y es un programa de entretenimiento. El programa no es tampoco un programa seria. Y en ningún momento la intención mía no es de ninguna manera decirle a la gente a que pongan a sus hijas o que consuman droga en ningún momento. No, yo estimé que sí, o sea, estimé que sí. Por eso mi crítica no es tanto contra vos como persona, sino sobre una forma de pensar que culturalmente tenemos arraigada. Leonardo, ¿cuántos años tenés vos? 52 tengo. 51, tenés 10 años más que yo. Pero hay una forma de pensar, Leonardo, y que no es solamente por decir, ah, porque es del interior y dice eso, sino hay una forma de pensar que ha cosificado a la mujer, ha sexualizado a la mujer, desde la más tierna edad, desde la niñez. Y hay demasiados casos, Leonardo, de niñas madres, de abusos sexuales. Vos no tenés por qué saber, pero te lo voy a contar porque yo estoy en el ámbito. Vos sabés que el año pasado, en el 2018, Leonardo, hubieron 2.000 casos de abusos sexuales en niños o explotación en niños y en niñas. 2.000 casos. Sí, lo sé, sí, he visto la estadística. Yo me imagino que vos sos una persona instruida, sos una persona de mundo, porque tenés 31 años de carrera, no sos ningún ignorante. Me imagino que vos, Leonardo, no apañas ni mucho menos justificás las relaciones sexuales de niños o con niños o con niñas, me imagino que no. No, claro que sí, yo tengo mi familia, ¿cómo no te diga? Me imagino mucho mi familia. ¿Qué dicen el resto de tus compañeros, Leonardo? ¿Qué están diciendo? Y nada, que no podemos tampoco bajar la guardia y tirar todo por la borda, nada más apoyando uno al otro. Y está siempre, que es una batalla más, en los 31 años pasamos muchísimas cosas. ¿Vos crees que esto fue armado con objetivos económicos o comerciales para bajar un poco el nivel de aceptación de ustedes, Leonardo? No podría decirlo, tanto no quiero meterme en la polémica, pero mirando por donde se la miren, creo que es eso. Pero yo tengo la conciencia limpia y tranquila. Y aunque ya no tengo cuidado, creo que la intención mía no fue detrificar a nadie ni instar a la gente a que pongan a su menor en la boca del lodo, como dice la gente. No, en ningún momento. Sí, vos sabes que yo te noto compunguido, te noto afectado, pero además de Reciclarte, que la producción de Reciclarte les comunicó, ustedes se comunicaron y les confirmaron que fueron, digamos, quitados del espectáculo. ¿Hay otros espectáculos que por esta polémica se les ha cancelado o se están manteniendo todos los espectáculos? Se está manteniendo todos, incluso un lugar importantísimo, se me ofreció otro lugar para el sábado precisamente. Perdé este, perdé este, pero tené, te llamó a conversar con esta presentación, me dijo, pero yo tengo dos shows por la zona del central este sábado. No, yo, a ver, yo sé, ¿a cuánta gente ustedes dan trabajo, Leonardo? ¿Cuánta gente está directamente vinculada a Defenders? En 31 años de trabajo, ¿cuánta gente? Sí, cinco integrantes, mantenemos siempre lo mismo. No, cinco familias, pero cinco familias hay ahí, pero el entorno, la gente que trae los equipos, ¿cuánta gente más? No, no, nosotros siempre mantenemos solamente los cinco y nada más, nada más. Yo te digo sinceramente, mi querido Leonardo, yo por eso, yo hasta tengo pena por lo que te está pasando. No puedo dejar de criticar, no a la persona, sino a la expresión o a la forma de pensar que toma en broma una situación que nos afecta. Y entiendo lo que vos querés decir con esa frase, que es una frase en guaraníete, pero que revela una acción cultural que debemos dejar de lado alguna vez, Leonardo. Y vos que tenés... Claro que sí, claro que sí. A ver, yo tampoco te voy a matar, vos sabés mucho de música. Los Rolling Stones, las músicas de reggaetón, músicas de cachaca o baladas que hablan de la sexualización de la mujer desde incluso los 15, los 16 años. Habla de la niña mujer, se habla. Históricamente o culturalmente se ha hablado de eso, Leonardo. Pero no por eso debemos seguir aceptando esta situación, Leonardo. Sí, no sé, yo estoy consciente de eso. 31 años, Leonardo. ¿Vos creés que esto va a destruir 31 años de carrera? No sé, no sé. La verdad que nosotros siempre, vos dijiste, somos un tipo de laburador, siempre estamos unidos y ahora más que nunca estamos unidos para enfrentar esto. Porque es otra batalla más para nosotros, para nuestra carrera y yo creo que de los errores uno aprende. Y es lo que vamos a hacer y mirar dónde pisar. Y a la vez no cometer los mismos errores. Esta es una escuela para mí y para los muchachos. ¿Cuál es tu mensaje finalmente? ¿Cuál es tu mensaje, Leonardo? No sé si finalmente, quiero seguir dialogando contigo. ¿Cuál es tu mensaje a la gente, pero más profundamente? Vos sos un padre de familia, sos un trabajador. ¿Cuál es tu mensaje, por ejemplo, a las familias en cuyos senos o cuyos, algunos de sus integrantes han sido víctimas de abuso sexual? ¿Cuál es tu mensaje con respecto a esos casos de abuso sexual que sufren niños y niñas o abusos de todo tipo en este país, año a año, mes a mes, día a día? Que es una epidemia, una locura. ¿Cuál es tu mensaje con respecto a eso, Leonardo? No, y tomar siempre la medida necesaria y tratar de encaminar a la familia desde chiquitito. No, no deje que allá, alcanzando los 14, 15, 16 años, recién quiere tomar las precauciones. Uno tiene que ir educando y es lo que nosotros, a partir de ahora, Dani, vamos a tratar de inculcar a la gente para que no pase más esto. Pero ojalá que no... ¿Vos te das cuenta, Leonardo? Ojalá, una palabra negra también. Claro, pero vos te das cuenta, Leonardo, de lo siguiente, de una oportunidad. Toda crisis es una oportunidad, Leonardo, y déjame decirte. Primero, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia parece que quiere que el Ministerio Público les imputa a ustedes, les inicie formalmente una carpeta fiscal. Yo, personalmente, como abogado, no creo que haya razones jurídicas para que ustedes sean procesados. No creo. Pero más allá de eso, esta es una bella oportunidad para vos, Leonardo, como una persona que tiene llegada a un enorme público, de tierra adentro de la capital, para enviar un mensaje poderosísimo, Leonardo, a través de una música, a través de tus expresiones, con respecto al abuso sexual o la explotación de cualquier tipo de nuestros niños y niñas. Yo creo que vos puedes dar pie a un mensaje poderosísimo que va a visibilizar, Leonardo. Claro que sí, como dice el dicho, el que canta reza dos veces, y es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer eco a todo esto. Yo te invito, Leonardo, a eso, porque vos sos artista y sé que vas a poder quitar de esta crisis algo positivo que va a ayudar a visibilizar una situación que sufren nuestras familias, nuestros niños y niñas. Algunas veces, incluso sin que la justicia actúe porque no se denuncia en estos casos. Y es un momento importante para vos, Leonardo, de convertirte en un actor a favor de un mensaje poderosísimo, Leonardo. Así mismo, así mismo. Pero además, la agrupación tiene varias canciones justamente reflectivas, que tienen importantísimas reflexiones, que fueron letras acá de los muchachos de la agrupación de Fender. Y lo invito a la audiencia a que vean eso. A mí que es fácil decirle ir ahí a cuestiones, porque es famoso, va a hacer cien cosas lindas y cagado una vez y te justifican por eso. Sí, por eso hay que tratar de ser justos. Por eso yo estoy tratando de ser justos. Porque yo incluso estoy en mis Twitter, en mis Facebook, en mis cuentas, en lo que estoy diciendo en la radio, yo digo, a Leonardo como hombre no hay que ponerle en la cruz ni en el paredón y decir, es el único culpable. No, a Leonardo hay que ponerle como la expresión de un pensamiento cultural, que se da de manera automática incluso, pero que incluso Leonardo te va a decir, no signifique que esa persona esté de acuerdo con eso. ¿Verdad? Claro, claro. ¿Verdad? Así mismo. Bueno, Leonardo, una última reflexión, por favor, porque es muy importante escucharte. Y gracias por compartir este diálogo conmigo. Me dejas más tranquilo, me dejas mucho más tranquilo después de hablar contigo. Gracias, Héctor. No, pero en serio, porque sé que puedes convertirte en un actor importantísimo por la gente, por todo el mundo a quien llegas, ¿verdad? Con un mensaje poderosísimo que diga, basta ya este dolor que están sufriendo, que están sufriendo niños y niñas en este país. ¿Cuál es tu mensaje final, Leonardo? Sí, sí, no, y de hecho que ya estamos pensando, a pesar de que es muy prematuro, esto que estamos adquiriendo, la verdad, y lo vamos a estar tratando de acomodar. Nosotros escribimos música también, Maraní, que hasta ya no lo hacemos. Y lo vamos a hacer, Héctor, te prometo. Fuerza, Leonardo, vas a salir de él. Gracias, Héctor, sí. Gracias, hermano. Hasta luego. Gracias.